pero vaya a pasar bien si ahorita con el favor nota que llegue a la casa le voy a traer lo que le dije yo y ahí traigo la receta también eso y pues a echarle ganas y conseguir pues a tu colchón money un colchón y lo demás verdad poco a poquito hay algo que de aire porque ese calor les va a ser tan sí si hace también con también conmigo oiga yo también así cuando yo pueda yo también en la forma que yo pueda les he hecho la mano no se preocupe si ya le digo de verdad pues no les traje nada porque yo también vengo de trabajar fueron por mí no me quiero traer ni la moto mónica si está haciendo un calor o no si y por qué no conecta la televisión para que no estén aburridos si si le pones una antenita a la televisión y la prende y se ve ahí la puedes enchufar mira entonces que te hace falta una extensión a la televisión pero yo te puedo traer lo de eso lo de la televisión para que no tienen fados hasta el canal de las estrellas y todo que se vea mande un divide si deje de preguntarle a ver quién tuviera uno oiga porque se enfadó muy bien a tu sin ver televisión y así tan siquiera pues se vea los canales de las estrellas que tienes money ya está olvido está nos levantamos pues yo vivía un día mía a la casa a la al mozal ajá levanté ahí en tarde a las tres a las tres yo le diría a ella no pues es bien tarde y ya a lo mejor me salva a ver que no voy a ver que ya me voy a ajá que bueno ya que le corre la lucha la verdad mil respetos para usted y de allá mientras me digo no se le quita hacer un perdón ya se se le hagan ya se le hagan es que le digo una cosa señor alejandro la hora de trabajar o ya salís muy temprano y ya para las 12 del día llegar o ya salís muy tarde porque este calor no sé si viene a tu año ajá nos hace mucho daño mira que yo antes yo estaba bien trabajado si pero limpiando carros lo va repariando si limpiando carros ajá así como más bien y sacando y sacando y 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